Tu madre me está llamando. ¿No lo oís? Loki, detén tu magia. Tardé bastante en librarme de tu hechizo. Riga estaría orgullosa. Sentaos conmigo, no me queda mucho tiempo. Sé que te fallamos, pero podemos repararlo. Yo os fallé. Lo tenemos encima, el Ragnarok. He evitado el Ragnarok, he puesto fin a Surtur. No, ya ha empezado, ella va a venir. Mi vida era lo único que la retenía, pero ha llegado mi hora. No puedo mantenerla alejada. Padre, ¿de quién estás hablando? De la diosa de la muerte. Ela. Mi primogénita. Vuestra hermana. ¿Vuestra qué? Sus violentas ansias desbordaron mi control. No pude detenerla. Y por eso la tuve encerrada. Extrae su fuerza de Asgard y... En cuanto llegue, sus poderes serán ilimitados. Sea lo que sea, podemos detenerla, podemos hacerle frente. Todo lo haremos. Todo lo haremos. He emprendido un camino distinto. Afrontaréis estos oros. Os quiero, hijos míos. Fijaos en eso. Recordar este sitio. El hogar.